Bienvenidos, bienvenidas, chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube a un nuevo video de Trofeo Platino y hoy estamos con True Colors, True Colors, muchísimas gracias a Stasasoft por la Key y bueno, básicamente True Colors, True Colors, a date with Deception como digo, muchísimas gracias a Stasasoft por la Key es una aventura gráfica de estas que tiene un porcentaje bastante alto 71.4, no está nada mal tiene 47 trofeos más el platino, creo que se lo reparten entre bronces y platas, me parece y en preferencias lo que hay que tener, obviamente, esto puesto activado en blanco y lo importante, todo esto de la autovelocidad a tope, ¿vale? esta es la configuración básica de la derecha que tenéis que tener y ya con las preferencias, pues podemos empezar a empezar el juego más o menos, podemos empezar desde, digamos, un minutito y vamos comprobando una vez que van las preferencias hechas y ahí va saltamos, escapeamos con el R1, ponemos el nombre que sea, va a dar igual con el Options podemos hacer guardados como por ejemplo aquí, el primer save, dejarlo al inicio y nada más empezar, pues, opción número 1 Talk to Brianna opción número 3 I have I have I have enough shading for now opción número 1 I pick Brianna ahora vamos a hacer el guardado número 2 en cuanto llegue en cuanto se pare van a ir saltando muchos trofeos pero básicamente aquí hacemos guardado número 2 y lo que tenemos que hacer es opción número 1 R1 cargamos el guardado 2 opción número 2 R1 vale ahora vamos a guardar otra vez Options guardamos en el segundo slot fácilmente sin problema y aquí tenemos que escoger la opción número 2 para empezar y volvemos a cargar el segundo guardado y ahora opción número 1 vale ya tenemos esa opción número 1 ahora la siguiente también es opción número 1 la siguiente opción número 1 It's a Me la siguiente opción número 1 la siguiente opción número 1 y ahora haremos un guardado antes tercer slot y seleccionamos la opción número 1 cargamos el tercer guardado y seleccionamos ahora la opción número 2 Itel vale ahora podemos cargar el primer guardado y ahora seleccionamos la opción número 2 Tark to Malik y seguimos opción número 3 I have had a no opción número 2 I pick Malik ahora cuando podamos vamos a guardar en la opción número 4 no si creo que es en el cuarto slot si diría que si ahora lo vemos si el cuarto slot y lo primero es opción número 1 nos matan cargamos cargamos la opción número 4 y ahora la segunda opción vale ahora tenemos que volver a guardar guardamos en el quinto slot mismo y seleccionamos la opción número 2 I think he cargamos el guardado 5 seleccionamos la opción primera opción número 1 opción número 1 not yet opción 1 terhim opción 1 I use don't fill y ahora haremos otro guardado creo que nos queda el slot pues si vamos a guardar en el quinto este lo podemos pisar y vamos a seleccionar el segundo ahora cargamos el quinto guardado y la opción número 1 look vale ahora volvemos a cargar en el guardado primero que es donde las primeras selecciones y opción número 3 tal tu as opción número 3 I have the no opción número 3 I pick us vale ahora guardaremos nuestro nuestro sexto slot cuando avance guardamos en nuestro sexto slot y ahora seleccionamos la opción número 1 cargamos el sexto guardado opción número 2 podemos guardar de nuevo en el sexto slot pisarlo y seleccionar la opción número 1 cargamos el sexto slot opción número 2 lift seguimos avanzando ya queda poquito ahora opción número 1 my luck opción número 1 you ask head opción número 1 brush it y por último vamos a hacer un séptimo guardado vamos a guardar aquí mismo seleccionamos la opción número 2 cargamos el séptimo guardado y la opción número 1 y yo creo que no sé si han sido 5 o 6 minutos más o menos pero todo se va desbloqueando y diría que si no me fallan los cálculos cuando van saliendo todos los trofeos finales pues en unos 5 o 6 minutos esto ya estaría hecho decepción master super sencillito decepción master básicamente como ya digo es hacer las 3 historias con un primer guardado una vez puesto el nombre para no tener que empezar desde el inicio fácil y básicamente en las decisiones donde se acaba la historia haber hecho esas dualidades de los guardados coges opción mala lo cargas opción mala lo cargas así más o menos creo que cada uno tiene como 3 finales malos o así y sigues el proceso y básicamente lo tienes super sencillo y super rápido creo que también vienen con las dobles versiones sabéis que los juegos aunque yo solo ponga de play 4 y play 5 si a la hora de comprar el true colors como en este caso lo pongo porque es interesante siempre saber esto como es bien de tiempo pues para saber si tenemos por ejemplo el true colors y veis que viene junto ps4 y ps5 aquí viene ya ps5 pero si fuera en el menú ps5 y ps4 y la carátula es que viene la doble versión al igual que aquí solo viene ps4 y solo sería la versión de ps4 aquí ps5 pues os lo daría la versión de ps5 si te vienen juntos pues ya sabéis que si compráis o conseguís ese es que os dan doble posibilidad de tener dobles trofeos o dobles platinos doble versión en este caso y como veis 23 y 24 true colors pero así pasa siempre que nunca lo indico pero bueno se sabe de sobra ¿no? 74,2 bastante sencillo la verdad muy 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 fácil super super fácil 74,2 no tiene nada de misterioso tiene además 23 de plata 24 de bronce está bastante bien platino número 1172 para nosotros doble stack doble versión así que puede venir muy bien para seguir sacando trofeos de plata y de bronce para seguir aumentando que siempre suele haber más juegos en los que te viene con este típico 1100 ¿no? muchos 1100 pues como este Hakosan también 1100 pues se agradece que no vengan hay juegos que a veces no vienen con ningún oro o con pocos y se agradecen compensar un poquito mientras va sacando juegos más largos como Honkai Starry y cosas así como digo platino 1172 más o menos queda equilibrado bastante guay super sencillito esta aventura gráfica así que nos vemos en un próximo video directo lo que se lo paséis muy bien continuamos con todo tenemos por antes nos vemos hasta pronto chao chao ades o con otro trofeo para tener que se veis de la cancha y se veis todo lo importante ahora más nos vemos con todo tenemos que nos poco bye